Hola chicas como están? Espero que estén muy bien Hoy les traigo dos tutoriales, dos videos Uno, vamos a ver este peinado, disque peinado Mejor es peinado, no, es disque peinado Queda muy flojita la trenza Con las capas abajo y el fleco Y el otro es para el maquillaje que traigo, es el morado Y los cachetitos rosas con los labios rosas Espero que les guste, que les sirva Y ya saben que cualquier duda, sugerencia o comentario Déjenmela abajo, yo se los voy a contestar Muchas gracias, que estén bien, bye Lo primero que voy a utilizar Va a ser una estampa morada Utilizo ahora, si dije, bueno, este No se ve bien morado, bueno, creo que ahí se ve mejor No se ve bien, no se ve bien Estoy intentando de concentrar el color Por eso paso muchas veces la brocha Con el color, así Nada más lo estoy aplicando en el propado móvil Y levemente sube al doblez Voy a hacer lo mismo con el otro ojo Después con una brocha de este tipo Voy a tratar de subir un poquito el color Pero ir difuminando a la vez Esto a la vez de ir difuminando Nos sirve para darle profundidad al ojo En la orilla por lo general hago esta forma Noten la diferencia Aquí se ve Donde ya difuminé Y este se ve todavía en color así Voy a hacerlo con este ojo Voy a hacerlo con este ojo Estoy siguiendo la forma de mi ojo Ok, posteriormente Voy a utilizar Un tono Voy a dar luz a mi ojo Y voy a utilizar Esto Lo voy a aplicar con una brocha de este tipo Que es en forma de diagonal Ustedes pueden utilizar Con la que más se acomoden O con la que más se acomoden O con la que más se En la que tengan a la mano O la que les guste Y lo vamos a aplicar Con mayor prioridad Aquí Y lo que es el arco de la ceja Vamos a arrisar nuestras pestañas El siguiente paso es delinear nuestro ojo Puede estar alrededor de nuestras pestañas O haciendo la línea un poco más gruesa Yo la voy a hacer así Un poquito más gruesa Entonces Posteriormente Posteriormente también delineé por adentro En la parte superior Esto sirve para dos cosas Una para Que sus ojos se vean más grandes Y dos Para que sus pestañas se vean Se vean más Se vean más tupidas Se vean más Para las mejillas voy a utilizar Un rubor rosa A ver si acá están A ver el rosa Y voy a utilizar Esta misma brocha Pero Esto es por los bronce Voy a utilizar un poco Esto es para dar contorno Como ya lo habíamos visto en el otro video Cuando estoy dando contorno Utilizo principalmente Estos tres tonos Que son los dos oscuros Este, este y este Tomo así Y lo aplico Con un pedazo de papel Quito el exceso que tenga de color Y ahora sí Utilizo los dos primeros Este y este Para aplicar Sobre mi nariz En la frente Y en la barbilla Para los labios Voy a traer Un poco de color De este rosita Ya traería un poco de gloss Antes Porque no voy a acelerar Sin gloss Ya me vi De igual que miedo Entonces sí Un poquito de gloss Y para finalizar Otro poquito más Así el color rosa Que traigo Se va a ver más natural Bueno pues Esto era todo Y espero que les guste Nos vemos después Bye Bueno ya regresé Les quería mostrar también La manera de hacer esto Es muy fácil Solo necesitan Un poco de brillo Lo pueden hacer con sus dedos Tomando un poco Y yo lo aplico Aquí Hacia arriba Y un poquito Aquí Lo que ya me resta Esto es opcional Claro Si a ustedes les gusta Brillar así Pues lo pueden poner Y si no Pues ya lo dejan Nada más Hasta donde estábamos antes El exceso Lo vamos a quitar Con una brocha Y se puede Porque Al momento que nosotros Nos estamos poniendo Ejercemos esta presión Así Entonces Los que no apretamos Esos se van a quitar Y quedan así Como les mencioné Este último paso Es opcional Si ustedes gustan Lo hacen Bueno Esa es la descripción De opcional Espero que les guste Ya saben Y ahora sí Nos vemos Bye Bye